Inmortal, entre silencios, el rímico palpitar de tu corazón crea la música de tu vida. ¿La has escuchado? Entre silencio, profieres las palabras con los mismos labios con que apasionadamente me besas. Entonces, el silencio nace y muere, dando lugar al sonido del amor. Que al igual que el silencio, este también nace y muere. Y un amor que nace y muera puede ser así renovado con cada intervalo. Pero solo aquel amor que naciendo y muriendo, al compás de los intervalos de silencio, además lo incluya. Es un amor total, vasto, universal. Es allí donde la esencia de Dios es vida. Al incluir también la muerte, naciendo entonces lo inmortal. La muerte, naciendo entonces lo inmortal. La muerte, naciendo entonces lo inmortal. La muerte, naciendo entonces lo inmortal.